No, y Fuertes, es un gran equipo, de hecho Romano era un gran equipo de este, que toca muy bien la pelota, obviamente sabíamos que iba a tener más la pelota en su poder, que inclusive por ratos jugaron mejor que nosotros, y nosotros teníamos que definir, tuvimos dos o tres oportunidades ahí para definir, y no concretamos, pero esa debe ser nuestra mística, quizá nos ha faltado ese trabajo de conjunto, que otros equipos como el Morelia nos llevan todavía. No, bueno, le digo una cosa, no es de ahora, nos falta todavía unión de líneas, salir más con la pelota, tener más la pelota en nuestro poder, no mucho más, pero tenerla más, nos falta mucho trabajo, hay conciencia, pero de entrada con este compromiso que los muchachos denotan a la hora del partido, que realmente tienen ganas, tienen mucho fervor a su profesión, realmente es lo que a mí me entusiasma, olvídese de los tres puntos o de los dos puntos o lo que sea, los puntos van a llegar a consecuencias si los muchachos siguen con esa mística, con ese furor, con ese esfuerzo, con ese coraje que han demostrado en la cancha. Creo que sí, y la gente es la que nos ha apoyado, nos ha ayudado, desde que empezó el partido empezaron a gritar en favor, los muchachos lo sintieron, sirvió de mucho, realmente sirvió mucho la gente para nosotros, y además, y después, pues obviamente, tuvimos todos juntos una satisfacción grande, gracias a los muchachos. Sí, creo que ya por el estilo de juegos de ellos, por momentos nos hacían echarnos atrás, creo que más allá de eso, defendimos muy bien, creo que tuvieron ahí un par de opciones, pero también por mérito de ellos, creo que en el segundo tiempo, con la entrada del Chavo, creo que nos ayudó muchísimo, es un jugador que le tira la pelota, y la verdad que te hace, te saca una jugada de la manga, así que nos ha ayudado mucho, y la verdad, muy contentos por el triunfo. Agradecido de que ya pude jugar, y creo que el equipo se merecía, se merecía este resultado, este partido, por como habíamos trabajado, creo que lo de la semana pasada fue un accidente muy malo, que todos nos dolió, pero nos reposimos muy bien. Yo creo que es un partido que está muy apretado, donde sabemos el buen pie que tiene Morelia, un equipo que tiene diferencia sobre nosotros, porque ya casi la mayoría juegan 3, 4 años juntos, entonces, es una diferencia que hay, donde ellos pueden manejar muy bien, tratamos de cerrar, donde ellos eran mucho más fuertes por el medio, y bueno, yo creo que cerraba muy bien el partido, y adelante sabíamos que teníamos dos hombres importantes como Félix, y a Justicia, que a cualquier rato podíamos definir el partido, y bueno, pudimos aguantar en la parte de atrás, y bueno, gracias a Dios, pues se pudo marcar este gol al final, y nos dio los tres puntos, ¿no? Yo creo que el equipo va en un camino, en base a lo que hacen todos los jugadores, nosotros los delanteros lo que hacemos es finalizar, a veces entran, a veces no, gracias a Dios ya se dieron tres posibilidades a notar, y pudimos concretar. Los errores que cometimos hoy nos costaron caro, y bueno, es complicado también remar contra la corriente, pero habrá que analizarlo y corregirlo rápidamente para lo que viene. La verdad que es muy raro, porque te digo, yo antes salía con la pelea aquí del equipo local, pero bueno, ahorita estoy en Morelia, que la verdad estoy muy contento, y bueno, triste porque no se pudo dar el resultado que veníamos a buscar, pero bueno, hay que cambiar esto, porque hay que seguir sacando de atrás por si queremos estar en la liguilla.